Moscú da su último adiós al barítono ruso Dmitry Vorostovsky, después de que el cantante falleciera el pasado día 22 víctima de un cáncer cerebral. Distinguido con el título honorífico de artista del pueblo de Rusia, el cantante era una de las voces más populares del país. Vorostovsky se inició como solista en 1985 en el Teatro Estatal de Ópera y Ballet de la ciudad siberiana de Krasnoyark, de cuyo elenco formó parte durante cinco años. Su carrera adquirió proyección internacional tras ganar en 1989 el premio BBC Cardiff al mejor cantante del mundo, que le abrió las puertas de los teatros más prestigiosos del planeta.